Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa De tus desventuras Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Antes de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretende Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarán De todo lo que fue mi amor Música Ya no podré ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Antes de saber Que de un cariño muerto Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretende Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Solo cenizas hallarán De todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarán De todo lo que fue mi amor Música Música Mi cifra Ab bug 10 23